Vamos a empezar a compartir este video Cachetes, no te vayas cachetes Vamos a empezar a compartir este video Muy buenos días y un saludo Espero que ya esté saliendo nuestra transmisión Que en el nombre sea de Dios Si alguien por ahí ya me está viendo Que ya lo vi ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Radio Mojarres en vivo ahora Escríbanme un comentario Para ver si ya me hacen el favor de verme Hay dos personas Ahí está Tonino Estudio Saludos desde Honduras Ed Ramírez, saludos Pastor A ver, ¿cómo lo haremos? Claro que sí A ver, ya hay más gente Veracruz, hola, saludos de Monterrey Saludos desde Alabama Armando, ese chavo se ganó un Se ganó un centenario Hace tiempo que hicimos una fabulosa rifa Déjenme voy a Radio Mojarra, aquí está ya Vamos a compartir, me ayudan a compartir Para que lleguemos rápido A las mil conexiones Y ya llegando a las mil conexiones Les voy a explicar algo bien chido Que quiero hacer O es más, ¿quieren ver? ¿Quieren ver lo que vamos a hacer? Voy a voltear la cámara Para que vean lo que tengo que mostrarles Pensarán que es un yonque de los de Texas De North Carolina, de Virginia O del Gabachetion Pero no Es Mojarra Restauration Que ahora Mojarra Restauration En su nueva etapa De los creadores de Vive México De los creadores de Los viajes argentina De los creadores de Mojarra Bill Ahora Llega Mojarra Restauration Con el Jackson ¿Verdad mi Jackson? Jackson Jackson que está listo De los de El viaje por toda la república Llega Claro que sí Mojarra yonque Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Mojarra yonque Jackson Fuerte el aplauso Jackson La banda Te quiere ver Dicen que estás galán Que eres guapo Dicen que eres muy guapo Las chicas se emocionan contigo Y es que Jackson Las cosas Se parecen a su dueño Todas las cosas Se parecen a su dueño Entonces tú estás guapo Porque eres parte De la dinastía García Eres una belleza Mi cachetes Espérate No me vayas a tirar No me vayas a tirar La banda te quiere ver Jacksonville Saluda a la banda Jackson Saluda a la banda No seas majadero Que te están viendo Muchas personas Allá en el USA Espérate Espérate Te voy a dar chance Que te subas Pero Pero con esta condición De que no me vayas a tirar Aquí te van a ver Vente Uy 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 Eso Ahora sí Ya estás a gusto Ya estás a gusto Ahora sí Dice que ya está a gusto Ahora sí Saludos Al Jackson Saludos Desde el bello puerto De Tizayuca Hidalgo Puerto Hidalgo no tiene puerto O será pueblo ¿Verdad? Sería puerto De algún lugar Que tenga playa Mar ¿No? Estamos compartiendo Muchachos Pues ayúdenme Si es que Pues quieren ayudarme Y si no Pues también no pasa nada Voy a hacer Una explicación De todo lo que tenemos Que ayer fui por mis cositas Ahorita quise hacer un YouTube Live Del otro canal de Radio Mojarra Shorts Pero me dijo Que tarda 24 horas En Autorizar Nuestro primer video En vivo Nuestro primer live En YouTube Y que bueno Que lo activé Porque un día Se me va a ofrecer Y bueno Hay que activar Como pedir autorización No sé Entonces Pues me vine a este Que es el canal Oficial De Radio Mojarra Canal verificado Con 342 mil Suscriptores Ahorita estamos un poquito Lentos aquí Porque no subimos historias Porque como les dije Pues no los quiero Bombardear únicamente De puro carro De aquí De pues videos De mi casa Con el Jackson Yo sé que ustedes Quieren ver historias De viajes Apoyar a la gente Conocer bonitos lugares Pueblos Y si se va a hacer Y por eso Les quiero mostrar Un proyecto que tenemos Que se llama Mojarra Bill En este proyecto De Mojarra Bill Es una idea Como la de El pinche gringo Que es un gabacho Que vino a México Creo que él trabajaba Con Apple Y vio que había Una oportunidad aquí De hacer un restaurante Tipo Gabacho Tipo Tennessee Tipo Texas Tipo Grill Estadounidense Entonces Él Hizo Un negocio Que se trajo Incluso Las cosas De Estados Unidos Las ideas Las recetas Y él vende Rips Vende Comida Como en Texas Hicieron un restaurante Gringo De Rips De carnes De brisket De hamburgers De salchichas De comida Gringa Con cervezas Y todo ad hoc Al estilo Estadounidense Yo lo entrevisté Una vez El chavo No me acuerdo Como se llama Es un gabacho Que habla muy bien El español Pero su negocio Se llama El pinche gringo Y ya tiene Varias sucursales Tiene como unas Como unas cuatro Creo En diferentes colonias En Polanco En las zonas más chidas Y su comida No es barata Pero si está buena O sea Si está buena Y vale la pena O sea Para la gente Que venimos del gabacho Que estuvimos en el gabacho O que conocen el gabacho O saben Como es la comida gringa Nada que ver con Con los hot dogs O sea Hay comida bien sabrosa De los gabachos Pero esa comida No es barata O sea Te cuesta unos 30 40 dólares Un plato Esa comida Pero Los amantes de la carne Los amantes de las burgers Ese es el lugar Bueno Nosotros queremos hacer algo así Con un nombre Que se llame Oh miren Abón Colorado Saludos Abón Colorado Yo pasé por ahí Yo pasé por ahí Por Rifle Colorado Y uno que se llama Algo así como De Bill Donde están los ricachones Que van a esquiar Por ahí pasé una vez Jackson Tú todavía no nacías En aquel tiempo Jackson Tú todavía no existías Ya que tu historia empezó En el 2012 Ya está Rucomi Jackson Cada día está más Más viejito Pero ya tiene sus 13 años El orejas de oro Claro que sí Radio Mojarra Saludos a todos Carnal Bueno Bueno les voy a explicar Para este proyecto De Mojarra Bill Yo Quiero hacer Un concepto Donde sea Para apoyar Mi país Que es el país Más completo Más megadiverso Y más chingón De todo el mundo Les dice Este humilde ciudadano Que ya ha recorrido El continente Que ya ha andado Por las Europas Y hasta por África Una vez fui hasta Marruecos Y yo no he encontrado Un país Que esté tan completo Como este He encontrado Unos preciosos Con unos paisajazos Pero Pero como que Nomás hasta ahí He encontrado unos Con unas comidas Sabrosísimas Pero digo Pues eso está bonito Y algunos otros Con bellezas naturales Con una calidad De gente hermosa Con gran historia Este Patrimonio de la humanidad Háblese de España Hablemos de Perú Grandes culturas De los Incas Los cabachos Los canadienses En Europa Ni se diga No Los suizos Los alemanes Los ingleses Y de aquí abajo Pues Hemos estado En Aruba En Jamaica Venezuela Que digo Cada país Tiene lo propio Pero yo no conozco Ningún lugar En mi peregrinar Que tenga Todo lo que tiene Un solo país O sea México es El país más completo Díganme Estos climas En qué países del mundo Lo ves Casi todo el año Aquí el clima Es perfecto Tenemos 300 días De sol Cosa que Muy pocos países Lo tienen Miren México es una belleza Lo único Que si nos afecta Es nuestro Nuestros políticos Que no sé si Dios nos ha castigado Pero es lo único Que fallamos La política Pero de ahí en fuera La gente Este Las tradiciones La historia Todo México Es una chulada La gente Trabajadora Este Las fiestas Las tradiciones La comida Tenemos a los Hidalguenses Con su barbacoa Tenemos a los Yucatecos Con sus bombas Con su cochinita Pibil Con su hablar Único Tenemos a los Oaxaqueños Con su comida Sus usos Y costumbres Que es un modelo Mundial Tenemos los Norteños Con su Con sus Desiertos Con su música Con sus cadetes De Linares Con su Norteño Tenemos a los Sinaloenses Con sus mariscos Sus mujeres Bonitas De Culiacán Este Veracruz Con la Bamba Este Por donde quiera Tenemos a Tamaulipas Con Cuco Sánchez Con las Salineras Ya no hablo De Baja California Que Baja California Es un país Por sí mismo Con sus ballenas Mulejé Este Sus pueblos Mágicos Su Baja Mil Este Ensenada Sus playas Rosarito Su Transpeninsular Una chulada La Baja Y así me puedo ir Por cada estado Tenemos los poblanos Tenemos con sus Doscientas iglesias Nada más En Puebla Tenemos Los chiles Enogada El mole De los chilangos Ni se diga Su música Sonidera Este Su diversidad Sus Leiris Tepitos Su Sus tortas De Tamal De los mexiquenses Tenemos las pirámides De Teotihuacán Tenemos Híjoles Que son tan Malinalco Valle de Bravo Su comida Su riqueza Su historia Sus volcanes El Popolis La Ciguat Sus haciendas Una chulada El Estado de México Y así me puedo ir Muchachos Con cada estado Un hombre Un estado Y les digo Diez cosas De cada estado De Durango De Chihuahua Sus rarámores Sus barrancas Del cobre Sus paisajes Sus cañones Los menonitas Las polcas La machaca Su habladito De Chihuahua Sus mujeres Altas Díganme otro estado De Chiapas De Chiapas Tenemos Este Coapilla Tenemos Lagunas De Montebello Tenemos Su gente Sencilla Humilde Su comida El Soque Las hojas Grandes Tenemos Este Iztacomitán Pichucalco Este No Es que hay tantas cosas Que uno De Guerrero Dice Guerrero Mojarra De Guerrero Tenemos Tenemos Atasco Tenemos Acapulco Tenemos La Tierra Caliente Su música De Tierra Caliente Tenemos El Baile De La Iguana Su comida Su Su Pozole Los jueves Tenemos Los cocos Tenemos Los mares Guerrero Tenemos Una chulada Díganme otro Díganme otro A ver El que quieran El que quieran Cualquier estado Jalisco 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 El tequila El mariachi Las tortas Ahogadas Las mujeres Fresas Los que le van A la América O sea Los del otro Bando Y los que les van A las chivas También Este Eh Que más En los pueblos Mágicos Puerto Vallarta Eh No manche No Guadalajara Vicente Fernández Este Tantas cosas Cualquier estado Donde le pongan Zacatecas No La historia Que tiene Zacatecas Yo conozco Lugares de Zacatecas Precioso Su sierra Fresnillo Jerez Ciudad Zacatecas Su teleférico Las morras De allá La comida Antonio Aguilar No 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 Díganme otro El que quieran Este El que quieran Guanajuato Guanajuato Patrimonio de la humanidad San Miguel de Allende Cuna de la independencia Dolores Hidalgo Este Ahí estuvo La Ahí está todavía La hacienda de Cánovas Que esa hacienda de Cánovas Tenía su propio dinero Tenía su propio tren Tenían 60 mil hectáreas De propiedad Era como Costa Rica Ese pueblo se llama Cánovas Este José Alfredo Jiménez El León Guanajuato Los zapatos Las botas No, no, no Y así me voy Con Campeche Con Tabasco Entonces Después de esto Díganme Si hay otro país En el mundo Que tenga tantas cosas Mira, no Pues ni uno solo Un Estado de México Es un país De cualquier parte Del mundo Yo cuando vi Este Países pequeños Digo No, pues Tlaxcala se lleva Este nomás O sea, si pusiéramos A competir nuestro México Con unos 32 países Le salimos con cualquiera El que quieras Díganme el país Con las mejores playas Del mundo Yo fui a Jamaica Porque yo veía Que salían unos chavos En un jeep Cantando reggae Y se aventaban A unas playas Azules Azules Hasta parecía La película De Blue Lagoon Pero cuando ustedes Conocen Bacalar Conocen Acumal Conocen Iscaret Conocen Quintana Roo Se dan cuenta Que es El capricho De la naturaleza Y eso Por mencionar Alguno Mencionenme Cualquier otro Si nos echan a España Les aventamos Guadalajara Les aventamos Jalisco Y Jalisco Se echa a España Solito Nada más Ese estado Con sus playas De España Las que tú quieras Ahí está Puerto Vallarta Y todas las de Jalisco Su historia Su música Su tequila Su comida Sus viejas Sus tradiciones Y así Así nos podemos ir El país Que nos echen Y le damos Batalla Si nos echan A Italia Les damos Batería Con Yucatán Muy fácil No Yucatán Es peso Pesado Yucatán Es para uno Más grande Como los ingleses Pero si nos Avientan Costa Rica Con Veracruz Pum Ahí Con eso Les damos Batería A todo Costa Rica En extensión En naturaleza En turismo Así cada país Sin menospreciar A los hermanos Ticos Si a nadie me refiero Que no hay un país En el mundo Como México Mira aquí El Facebook El YouTube Está bloqueando Las groserías This Mashes Being Block Miren YouTube Solito Como que ya detecta Si ustedes me quieren decir Alguna majadería Creo que ya la inteligencia artificial Los detecta Y no permite Que salgan sus majaderías Así que tienen que referirse Con respeto Y con Este Cordialidad Porque aquí YouTube Los va a bloquear Aquí dice Que los está escondiendo Y siempre Hay detractores Como dice nuestro Este Gran líder López Obrador Pero hay más gente Que está de acuerdo Con el proyecto De Mojarraville Y bueno Para este proyecto De Mojarraville Se necesita hacer Un concepto integral Y por eso voy a dar Un pequeño tour Dejen ver si ya estoy acá Con mi Con mi transmisión Acá en Radio Mojarra Si no para que me ayuden A compartir Porque quiero que me vean Creo que no está No está No está Tiene que estar A ver Vamos a ver Échale papá Si Aquí está Aquí me voy a estar Escuchando Por cualquier cosa Ahí está Tiene que estar Aquí lo vamos a dejar Ya estamos llegando A los mil Nos faltan Doscientos Sesenta Y llegamos a las mil Conexiones Pero ahí les va un tour Miren muchachos Para hacer nuestro proyecto De Mojarraville Es necesario Tener Elementos Para una villa O una Un proyecto A ver si no se me corte El internet Pienso llevarme Unos albañiles Que conocí De Querétaro Para que hagan Una bóveda Catalana Como esta El proyecto De Mojarraville Es también Para dar trabajo Para darle trabajo A los albañiles A los artesanos Vamos a hacer Una Bóveda Catalana Como esta Vamos a comprar Letreros Como este Para que Estoy comprando Y les anuncio Ustedes tienen letreros Así antiguos Cosas antiguas Este Contáctenme Y nosotros Se las compramos Vamos a hacer Miren Este tipo de cosas Se van a comprar Tengo muchas cosas Que he comprado Vamos a vender Cosas antiguas Haremos Nuestra propia Cerveza Para la cual Ya tenemos Hasta nuestra Botella Mojarra Beer Y hasta nuestra Ficha Miren Jackson Se está tirando El agua Hijo de la tiznada Híjole Tan escasa Que está Tan poca Que esté el agua Jackson Vale ¿Por qué no me dijiste? ¿Eh? Tan poquita el agua Y tú no me avisas Que se está tirando Ay Jackson Ay Jackson Ahora hay que ir a ver Si Bueno Discúlpenme ustedes Muchachos Ok Entonces Para este proyecto Que vamos a hacer Se va a hacer Todo este tipo De concepto De Asadores De bicicletas Antiguas De cosas Antiguas Trastes Antiguos Muchas cosas Antiguas ¿No? Y los carros Van a Van a cumplir Una función Estos carros Que estoy arreglando Son para eso Para que la gente Los pueda usar Los pueda disfrutar Y se puedan manejar Allá en Mojarraville No solamente van a estar Ahí jonqueados Como que para tomarse Fotos en un carro viejo Tienen que arrancar Y estar al Llavazo O sea que cuando La gente los quiera Disfrutar Nomás se suben Miren Estas son las Agarraderas Que le vamos a poner aquí Estas son las Agarraderas Que van a ir aquí Échale papá Aguas mi Jackson Estas son las Agarraderas Que van a ir aquí papá Mira No manches Exactly Exactly Jackson Miren el concepto Miren arriba Miren las cocodrilas Las resorteras Y miren la palanca Ay mijo Con cuidado Esto va aquí Para que tengan una idea De cómo estamos Haciendo las cosas Esto va así A todos esos instrumentos Se han comprado Para hacer una pared De puros instrumentos Vamos a hacer una pared De puros instrumentos Para que la gente Se tome fotos En esa pared De puros instrumentos Por es que estoy comprando Muchos instrumentos Si ustedes tienen Instrumentos Descompuestos Incompletos Dañados Apachurrados Yo se los compro A buen precio No los vendan Por kilo No los vendan Al fierro viejo Estas cosas Yo se las pago Bien Si me sirven Para mi pared Porque algunos sirven El saxofón sirve Esa cosa también sirve El que está allá sirve Pero Los compré Porque están En muy buen estado Pero si tienen Algunos Que no sirvan Tráiganmelos Y se los compro Compro también Todo tipo de parrillas Compro canoas Y lanchas Compro tablas de surf Compro antigüedades Máscaras O sea Ustedes Tráiganme sus cosas O mándenme fotografías Y yo les compro sus cosas Carros Tal vez ya no compre Ahorita Hasta que no arregle Estos Ya que los pueda Echar a volar Ya que termine Este mugrero Porque no me quiero Llenar Que ya me llené Pero quiero hacer Terminar esto Darle una buena Sentada Una buena pintada Y ya está la combi Después esta Como les dije Esta ya está Nomás le falta Conectar el radiador Y moverla Ya está Este El camioncito Igual Conectar radiador Este Poner la tapa Y ya está Hacer el interior El estudio de radio Y ya también Ya está O sea Ya estamos Estamos muy adelantados En estos Este ya está Esa ya está La combi eléctrica Ya está Vean ustedes Lo que es un trabajo Limpio Un trabajo Profesional A ver si no se me corta Miren Este es un trabajo Fino Que hizo Eric Aquí se ve Cuando alguien Alguien sabe Trabajar Muchachos Esta combi Está Completamente Restaurada Vean Vean ustedes Lo que es un trabajo Limpio Fino Oh Y aquí ando yo Pegando las calcomanías De todos nuestros carros Para que la gente Vea que son Property Of Radio Mojarra Mira Jackson Mira mi Jackson Hijo de Todo esto es propiedad De Radio Mojarra Jackson Saben que Ayer que venía Estas letras No se notan De lejos De lejos Nada más se ve Como gris Así que le voy a decir A Marco Que esto Las pinte de verde De verde Pino Un verde Como más De bosque Porque de lejos No se notan De cerca Si Pero quiero que se note Vamos a pintarlas Una buena Asentadita Un poco de primer Y las pintamos De verde Pero vean Lo que es Un trabajo fino Para que vean Como trabaja Eric De chapa de mota Papa Échale Papa Ni un cable Fuera de su lugar Un trabajo Fino Ahí puede servir Como cajuela Para la herramienta Aquí puedes Ponerte un cartón De caguamas Acá te puedes Poner otro Yo sé que van a decir ¿Y dónde están Las baterías? Bueno ya después Les hago Un solo video De esta combi Porque no les quiero Enseñar todo ahorita Porque no hay tiempo Híjole No apagué Las baterías No las apagué Espérate Jackson No te metas aquí Vete para allá Se le hace Primero así Espérate Jackson Espérate Jackson No apagué Las baterías Bueno pero no importa Porque No se descargan Si no está Ahorita las vengo A apagar Ahorita las vengo A apagar Porque no quiero Y van a ver Cómo se abre Esta camioneta Ahorita la voy a voltear Para hacer un solo video De la combi Eléctrica Ya está El Jeep Ya está La oruga Ya está Esa oruga Sirve Nada más que el Jackson Es más Les voy a enseñar Cómo funciona Para que vean Que más que voy a guardar Al Jackson Porque él quiere Acompañarme Y me va Este No 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 Voy a guardar Al Jackson Porque él Si se le mete ahí Lo puedo apachurrar Una pata Dios no lo quiera Entonces lo voy a guardar Tito Para que vean Cómo funciona Esa O sea que casi Todo está Pero Necesito organizar Todo esto Vamos a guardar Al Jackson Ok All right Fíjense cómo se opera Esta cosa La traje ayer Pero no es cosa sencilla De manejar Muchachos Es un trámite Que hay que hacer Guardé al Jackson Por seguridad Porque Si se me atraviesa O se me quiere subir Ahí lo puedo apachurrar Y Prefiero perder la oruga Que perder al Jackson Ni Dios lo quiera Ahora Ahora fíjense Vamos a mostrarles Cómo funciona Échale Papá A ver si no se nos cae Esta cosa Ahí estamos Y voy a vender Ahorita Unas cosas Que no necesito Pero me las traje Para no dejarle allá A Eric Ese mugrero Porque le dije Yo vengo a llevarme todo Dijeron Unos asientos Le dije Eso yo lo voy a tirar A la basura Ah Entonces déjalos aquí Los podemos echar al kilo Le dije Porque eso Yo no se los quiero dejar aquí Por Por respeto al taller Pero si le sirve Pues a mí mejor Para no llevarme Esas cosas para A ver Para Tlalpan ¿Dónde pondré esta cosa en plata? Y dijeron No pues déjanoslo aquí Si no te sirve Pero aquí tengo motores Que quiero vender Miren este motor Como les dije Yo no sé si sirva Pero es que traía la combi O sea que si alguien sabe Dirán No pues a mí me sirve Para piezas Porque hay gente Que todavía tiene los bochos Y no sé si Pues si Obviamente nunca lo arrancamos Pero pues era de esa camioneta Allá está la transmisión Si a alguien le sirve Que a mí me interesa El escape Bueno Todo el motor Para partes O si lo quieren echar a volar Háganme una oferta Y les doy también Una transmisión Que esa transmisión Servía Pero yo cuando vi Que se trababa Y como que se quedó Atascado a una velocidad Les dije Yo no quiero batallar Con ese mugrero Así que pónganle Una nueva Y le bajaron esta Pero es la que traía A lo mejor una revisada Cambiar un engrane No sé qué Y ya verán Si sirve o no sirve Y si no para partes Tiene cinco velocidades Este Hola cuando La mente despierta Tienes los medios A ver Vamos a ver Que dice Voy a leer Diez comentarios Y ahorita les voy a enseñar Cómo funciona ese aparato Escríbanme Vamos a leer Diez saludos Estas son las nuevas playeras Que Esta es una demostración De la cocodrila Pero Explex ya está haciendo Otro diseño Que faltó aquí Radio Mojarra Y Échale Papá Vamos a ver Escríbanme algo Para yo Leer sus comentarios Hola Luis Tienes razón Cuando la mente despierta Y tiene los medios El tiempo Es el que acorta Bendiciones Gracias por proteger Al Jackson Se manda un saludo Luis para Ángel Hernández Saludos desde Rhode Island Saludos mi Luis Desde Pittsburgh Héctor A Ciudad Juárez Chihuahua Por aquí dice alguien Saludos a Mexicali Jorge Saludos Luis Hasta Honduras Daniel Ordoñez Norma Cortés Saludos desde Atlanta Este El Cazador de Hidalgo Saludos Necesitas un rancho Para Sí Voy a comprar O a ver si El comisariado De Vistahermosa Me Con No sé cómo se llama Condonato Algo así O donato No sé Que te asignan Una propiedad Pero bajo ciertas condiciones Como que des trabajo A la gente del pueblo Compre las cosas En el pueblo Promuevas el pueblo Respetes al pueblo Te sumes al pueblo O sea que vayas a sumar Que no vayas a restar A querer nomás aprovecharte Los recursos De las cosas De la madera Del agua O sea eso no lo permite Yo tampoco lo permitiría Pero si tú llegas Con un proyecto Donde vienes a dar chamba Vienes a A promover La zona Vienes a poner En el mapa Bellavista Este A dar trabajo A traer turismo Pues todos los pueblos Quisieran alguien así No Pero no Pues en este pueblo También ocupamos Alguien así Que venga y que nos dé Fuente de trabajo Que nos traiga turistas Que dé a conocer Nuestro pueblito Que lo internacionalice Por esto estoy esperando La respuesta del comisariado En su junta Que tienen este fin de mes Y si me aprueban Nos llevamos todo esto Para Bellavista Querétaro Y allá empezamos La construcción Empezamos Vamos a hacer algo Más o menos Como de este estilo Hagan de cuenta Que esta casa La vamos a arrancar Bueno no No es estilo Porque ahí es moderno Y allá no voy a poner Esas cosas Voy a poner puro De este estilo Rústico Vamos a hacer unas cabañas En las laderas Con este tipo de cosas Con este tipo de macetas Y ahí es donde Van a estar los carros Como les digo Parece que es un yonque Pero todo sirve Ese sirve Este Ese sirve Este sirve Este sirve Este sirve Esa sirve Esa sirve Y aquella está en proceso De servir La única Que no sirve Es esta Pero esta Yo la monto En un chasis Y ya funciona En los próximos días Van a ver Ya vieron Como entró esa Ya vieron Como entró esta Ya vieron La cocodrila En acción El único proyecto Que no sirve Es este Porque pues Está desarmado Esa cosa También sirve Ahora si Ya llegamos A las mil Así que voy A darles Una muestra Como se opera Esta cosa Estamos llegando A las mil Conexiones Gracias por compartir Muchas gracias Ahorita leo Sus comentarios Déjenles enseño Le mando un saludo Para José Que me dio Este vehículo En 500 dólares Paso número uno Ahorita leo Ahorita leo Ahorita leo No se me vaya A caer Ahí Ahorita leo 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 No puedo Ahorita leo 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 Lo que vale De este carro Es así La pobre gente Dice hay una buena Pintadita y queda No muchachos No echen a perder Un carro Un carro se ve bonito Con su historia Un carro se ve padre Con su pátina Del tiempo original Es como una antigüedad Como o sea No se le puede dar En la torre A 50 años De historia 70 años De historia O sea Los que saben De antigüedades Te van a decir No lo vayas A registrar Porque las dan En toda la torre Simplemente se hace Mecánico Si acaso se consigue El tablero Se le pone Un buen volante Y esto miren Esto se le echa Se lija Se le echa Transparente Se le arreglan Sus luces Y hasta se tratan De dejar estas también O sea se tratan De dejar Nomás se le cambia El foco Pero que sirvan Esto se le Se le va arreglando Bien Se raspa Se endereza Se le arreglan Sus luces Se ponen Sus cuartitos Aquí No se le solda Aquí se le hacen Hoyitos Y como un Frankenstein No Jackson No 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 Está caliente ahí Te vas a quemar Las patas Aquí se le hace Como un Frankenstein Con alambre Se le hace Cruzadito así O se le hace así Así Vio una combi Viejita Que en vez de Soldarle Le habían hecho Hoyitos Y le habían hecho Como puras X De alambre Requemado Recosido Entonces Este es el proyecto Que quiero armar Todos los demás Sirven Ahorita Marco Mañana viene Y él se va a encargar Solamente De estar Pues asentando Esta camioneta Quitándole Porque si Tiene mucha pasta Entonces Le vamos a A dar una sentadita A esta camioneta O mañana decido Porque si está muy A ver si alcanzan a ver Si no se me vea El internet Si está muy picadona Acá miren Entonces Tal vez si Mañana decido Le cambio ahí Porque el color También está chido Es más Esta camioneta Está bonita Hasta el color Como ven Si mejor La dejamos así Nada más Le cambiamos El lienzo Le echamos Un poco De primer Le igualamos Un poco El colorcillo Y mejor Le respetamos Esto Ya que estamos Con la pátina Del tiempo Mejor Vamos a Dedicarnos A respetar Este color Como ve la banda Que dice la banda Dejamos Esta camioneta Así como está Porque su color Está bonito Su estilo Está bonito Mejor Ese dinero Se lo invierto En la mecánica Que ya lo Descluchó El mecánico Y su chalán Mejor le compro Un motor Diesel Y la dejamos Así Papá Que dice la banda A ver Le voy a dar De chance Que los seguidores Opinen Y voy a tomar Diez opiniones La mayoría Gana Y la respeto Si seis O la mayoría Digamos seis Dicen Déjala así Se queda así Si seis O más Dice no Déjala Restaurar Y déjala Como el camioncito A ver La pregunta Es esta La dejamos Así Escriban Sí Si no Están de acuerdo Pongan No Eso significa Que no La dejemos Así Y le demos Una buena Lijada Una buena Empraimada Y le ponemos Un color Como el camioncito Vamos a ver Que dice la banda Yo soy Respetuoso Si Es que la dejemos Así No Es Restáurala No la dejes Así Para que se entienda Que dice la banda Yo respeto Lo que digan Mira todos Sí 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 Aquí ya entraron Sí No Sí 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 No 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 Yes Yes No No Sí Ustedes ya se dividieron Sí 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 Yo creo que la mayoría Según lo que puedo ver Por la velocidad Me están diciendo Sí O sea Sí déjala Sí Entonces Marco Si ves Este video Sí 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 Si ves este video Marco Solamente hay que darle una sentada Con la lija No sé qué lija será Vamos a tumbarle el Ahora sí que vamos a tumbarle el poco brillo que le queda Y si acaso Una manita de transparente como la cocodrila O sea nomás la vas a sentar Y le vamos a echar manita de transparente para protegerla Y ya como la cocodrila Sí 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 ¿Qué dice la banda? A ver Vamos Voy a hacer este Justo A ver No 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 Tres No Sí No Parece canción Sí No Ah es que ya nos confundimos No 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 Sí No 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 Sí No 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 La gente ni sabe Nos ponen No No Es que están regalando ¿Qué? Sí 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 No 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 Sí 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 ¿Cómo le haré para contar? Porque no Oye pues ganamos los de no O ganamos los de sí Nunca he visto tantos sí Ni tantos no Sí 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 No 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 Ay muchachos ¿Qué haremos? Porque la banda dice Sí 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 No 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 Sí 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 No 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 A ver Ahorita yo hago el conteo Yo pienso que estoy viendo que su color está bonito Mejor nada más Aquí le igualamos un poco el colorcillo Le cambiamos eso podrido Hay un poquito de colorcillo Es que se va a hacer algo que se restaure bien O mejor que nos metamos Porque restaurar un carro es muy lento y muy costoso Y para lo que uno lo adquiere Bueno Vamos a pasar de esta Esta oruga Ustedes creen que debemos de retomar su historia amarilla así Ahí se alcanzan a ver Ahí como que tiene todavía amarillo Porque este carro era Este vehículo Era amarillo en su momento como los Caterpillar Yo sí pienso que este Miren es que estos chavos así lo hicieron para arrancarlo Yo no sé por qué no va para arriba Oye Mario Porque esto no va para arriba Se puede mover para arriba O tiene que ir aquí O porque va aquí Se puede O no sé cuál es la razón Les voy a preguntar Por qué lo pusieron así Porque me gustaría más que fuera para arriba Y ponerle su techito Bueno yo creo que la gente dice Saludos Mojarra Saludos mi Luis desde Veracruz Así como los Caterpillar Yo creo que todos estamos de acuerdo Que este Si está oxidado por el tiempo Pero este sí le podemos Es más le puedo decir a Marco Que mejor empiece a ¿Cómo se dice? A raspar este Quitarle el óxido A ver si le pongo una lonita aquí Porque si se llueve se nos va a mojar Entonces que Que raspe este Más que nada las láminas El motor no creo Yo no sé por qué Si nos metemos a desarmar esta cosa Después para armarlo va a ser un problemón Porque le han pintado hasta las mangueras Y eso hay que cambiárselo Yo pienso que primero hay que pintarle esto Miren Esto Esto El chasis Eso Todo esto de amarillo Que trae aquí estas cajas Échale papá Mira Jackson lo que trae aquí puras Cervezas Bueno O latas Tiene hasta su foquito Una chulada esta cosa Ya vieron que sirve muchachos Ya checaron ustedes que es una belleza Entonces le decía a Marco Que con mucho cuidado Empapele o quite esto O que lo quite Que se raspe Se raspe Ya sea que lo desarme O aquí mismo Sí Mejor aquí que vaya raspando Este Todo esto Y que le aviente amarillo Caterpillar Y después Que no le recargue tanto En algunos lugares Que no le recargue tanto Para después hacerle el pátina Del tiempo Que viene quedando así como Como ese Y así va a estar amarillito Ay ahorita voy por su placa De mojarra Tenemos su plaquita De radio mojarra Como esa que tiene La cocodrila Esa plaquita Por ahí tengo otra Tiene que tener esa plaquita Ay Espérame Jackson Vente ¿Por qué Jackson? Que ya me dio sed De la peligrosa Jackson Ya me dio sed De la peligrosa Ya me dio sed De la peligrosa Jackson Y cuando me da sed De la peligrosa Me pongo loco Ay mijo ¿Qué te parece Jackson? El proyecto Que nos ha dado tanto Ahora sí Eso es lo que le faltaba Bueno muchachos Yo les agradezco mucho Oh miren Aquí traigo salpicaderas Que compré Para la Apache La que tiene el mecánico De Caterror Te voy a descargar esto Voy a Poner mi Jeep Por acá Para Yo creo que la electric La tengo que guardar Mejor bajo techo ¿Verdad? Y esta La sacamos Ahí para que se siga Quemando más La pintura Y la vamos a dejar así Vamos a dejarla así Porque tengo una Vanagon Que también voy a ir a traer Mejor le digo Este muchacho Este Marco Que se aviente La oruguita Y también este Que lo empiece a lijar Y que le eche El transparente De una vez Para que ya Cuando traigamos El chasis Ya vamos adelantado En este trabajo manual Que no se le va Ni modo que me digan Ay no se vaya a rayar Voy a poner a Marco Que mejor Empecemos a proteger esto Con transparente Lo vamos a acomodar En algún lugar Ya sea que quede aquí De momento Y si me aprueba El comisariado Que ya me hicieran El favor de darme Mi hectárea Pues ya me empiezo A llevar las cosas Ya me llevo La cocodrila Para allá Ya me puedo llevar Pues Me llevaría Yo creo que este Para transmitir De allá Nos llevamos El camioncito Que le vamos a hacer Aquí el estudio De radio Una cama bonita Unos pequeños Muebles Aquí vamos a echar También un sellador Un barniz Le iba a echar Una tinta Pero creo que Se va a ensuciar Ahorita Mejor decir a Marco Que ya le eché Un barniz Para que se vaya Secando Y este ya También ya está listo Le ponemos Su volante Que traía Porque trae otro Este volante Es de un Ford Se lo vamos a poner Mejor Aquí Este va a ir Aquí Jackson Échale papá Porque para La El camioncito Lleva este Este es el De los Verdaderos Chimecos Esta bolita De hecho Esta bolita Tiene una función Para la gente Que es verdaderamente De la vieja escuela Sabe cuál es El Oye Échale papá Miren Esta bolita Es para Bueno Ahorita no tiene llanta Para dar vuelta Ok Pues muchachos Está todo listo Como pueden ver Vamos muy bien Tenemos un reguero De chacharas Pero ya Nomás quiero mover Este camión Para que me deje pasar Y ya puedo empezar A organizar Todo mi desastre Guardar todas mis cosas Que he ido comprando En cajas Mis trompetas Mis instrumentos Mis antigüedades Que eso ya no lo voy a tener aquí Yo quiero que Que luzca O sea La gente me dice Esas cosas tienen que estar En un museo Luis En un lugar Onde la gente Las vea Las disfrute Dije Sí Pero pues todavía No tengo el terreno Esto es para los huevos Para la cocina Para que ahí agarren Los huevitos Entonces estas lámparas Sirven Que también me las voy a llevar Para allá O voy a hacer más Miren O si alguien quiere hacer De estas También se las compro Hay gente que las hace No sé cómo se llama Este estilo Si me ayudan Yo les pago Todo esto Mira aquí tenemos De Chiapas Tenemos el Posh Que nunca lo pude mandar Para el Gabacho Porque es muy caro Me cobran Cinco dólares Por cada Por cada botella Pasada Y me costaron Acá Tres dólares En México Imagínense ustedes No más Me cobran Esto de los impuestos De la llevada Todo esto Ya vamos a limpiar Por eso No estoy desesperado Pero si estoy ansioso De que ya organicemos Todo este mugrero Que a mí no me gusta Vivir en el mugrero Muchachos A mí no me gusta El desorden Pero aquí dejó su gato El mecánico De Caterror Me va a traer Las llantas Por ahí en la semana Para mover esta cosa Que hasta estoy pensando Que podemos mover Este carro Con las llantas De la cocodrila Porque son iguales Podemos taquetear La cocodrila Para de una vez Aflojarlas Tomamos prestadas Las llantas Acomodamos Nuestro camión Allá Y ya Tenemos el patio Limpio Para no tener Este mugrero Jackson Bueno Vamos a leer Los comentarios Comentarios de la banda A ver que nos dice Nuestro público Comentarios Este Preguntas Como les dije Tengo muchas cosas Que vendo Porque no las necesito Y de que se echen A perder Aquí alguien Las use Para partes Yo se las vendo Color militar La oruga Mojarra Molina Saludos a mi familia Rita Jackson Saludos de Arkansas Para Beto Casillo Color verde militar Saludos Saludos Chingones Los proyectos Y sin Puro camarada Tranquilo Mojarra Saludos desde Nueva York Miguel Saludos de Fort Worth Texas Para Juventino Rosas Guanajuato Sergio Este Gerardo Saludos Que como le hago Para detener Déjenlo detengo A ver voy a leer uno Y lo contesto Saludos desde Querétaro Dice el muchacho Como se le hace Para ponerle pausa Se agarra aquí No Tengo que estarlo bajando Hugo Saludos A mi familia Ramos Y ya se fue A ver Dejen voy por mi teléfono A ver si el otro Me deja pausar Es que ya me dio sed De la peligrosa Muchachos Con este movimiento Que ando haciendo Ya me dan ganas De echarme unas frías Pero yo tengo Un compromiso Que hice Que no me gusta Estar tomando Mientras estoy Oye en la radio O hago videos En vivo Les explique Que por respeto Por respeto Al público Que yo no soy Ningún periodista Tampoco soy Ningún Líder de opinión Y tampoco Bueno Bueno a menos Bueno a menos Que me graben O que me estén Haciendo videos Tal vez Pero yo dije En una transmisión En vivo En un youtube O en el radio En el micrófono Uno no debe De estar tomando Es una falta De respeto A la gente Ya si uno Está en una pachanga Y te graban Y uno Oye pues saludo Estoy aquí chupando Pues ya es diferente No Estás en una fiesta Estás conviviendo Con la banda Una comida Te puede echar Una cerveza Y todo Pero yo por eso Ahorita me quiero echar Una cerveza Pero por respeto A los seguidores No lo voy a hacer Pero acabando esto Me aviento una caguama Porque me la merezco Porque ayer fui Ayer fui con estos chavos Y nos trajimos Todo esto En un solo viaje El jeep hasta las chanclas La grúa Hasta las chanclas Entonces Pues me siento satisfecho Y gracias a Oscar Que me ayudó Él consiguió la grúa Él me ayudó A cargar todo Este Ayer le dije Yo busco gente Que me Oscar tiene buena actitud Pero le hice Algunas preguntas Y Desafortunadamente No tiene el perfil Le dije ¿Sabes de mecánica? Dice No ¿Sabes de hojalatería? No ¿De pintura? No Le dije Uta Le digo En su perfil De él es otro Él me ayudaría Como asistiendome A que me hiciera Mandados Que Si yo le digo Vete a Guadalajara Y tráete este carro Que me lo traiga Vete por la Banagon Que me la traiga Vete Y llévate este carro A que lo ajusten Que lo haga Vete y verifica este carro Vete por estas placas Este Vete a pagar estos impuestos Como Miriam Pero en hombre Porque un hombre Tiene pues Más fuerza O sea Miriam no sabe manejar O sea Miriam no puede ir a A Nuevo León O a Veracruz A traerme un carro O a llevar un carro O a traerme una lancha Entonces Oscar Tendría ese perfil Pero por ese trabajo Yo no le podría pagar Lo que estoy ofreciendo Que ahorita Estoy ofreciendo Y se los digo Derecho El muchacho Que está aquí Ellos se llaman Marco Yo le pago A él Mil pesos Al día Entra a las 8 de la mañana Y se va a las 7 Que me están dando ganas De decirle Que se venga a las 7 Porque estamos Muy atrasados Aparte le doy su comida Le pago Una comida al día Él tiene que venir aquí Ya desayunado Yo a las 2 de la tarde Le doy una hora de comida Y aparte le pago Esa comida Ya saliendo de aquí Tiene que irse a su casa Y comer en su casa O sea En ningún taller En ningún proyecto Te van a dar Hasta el alimento Él no gasta en pasaje Porque viene en su bicicleta Vive aquí a No hay tráfico Porque vive aquí abajo Entonces a él Le conviene trabajar conmigo Y a mí me conviene Tenerlo a él Porque es una persona Que no toma Que no fuma Y que no echa desastre Es una persona seria Que se concentra Solamente a trabajar Y no me está ahí opinando No me está ahí diciendo Que no Porque hay gente Que es muy habladora Que estás tú diciendo Cosas que se te enciman Como lo sabeló todos Hay mucho Que tú diciendo Quiero que hagas No es que yo pienso Que debería Es que no se te está preguntando Que piensas Se te está dando Una instrucción Porque eso es lo que Se va a hacer O te dicen No es que No va a quedar ¿Cómo? Tú vas a hacer Lo que se te diga Si queda o no queda Esa es mi responsabilidad Son mis materiales Es mi tiempo Y a ti se te paga O sea La gente debe de aprender A dejarse dirigir Se les está invitando Un proyecto Para que hagan Lo que el proyecto Determina O sea No se está diciendo A ver Vengan ustedes De socios Vengan ustedes A ver Qué piensan Ustedes Cómo le hacemos Ya se decidió Lo que se va a hacer Ocupamos gente Que lo haga Como en todos los talleres Si tú trabajas En un taller Oye jefe Yo pienso que se vería Más de verde No se va a pintar De rojo No pero es que A mí me gusta más No es lo que tú quieras Aquí ya se decidió Se van a poner Este tipo de llantas Se va a hacer Este tipo de acabado Ese es tu trabajo Y se trata La gente con dignidad Con respeto Y así debe ser la gente Y que no esté Platicando Echando cotorreo La gente viene a trabajar Yo con la gente Con toda la gente Que ha trabajado conmigo Los trato con respeto Jamás Una grosería Jamás los regaño Jamás Los humillo Jamás Los maltrato Yo trato a toda la gente Con dignidad Alguna gente Como mi hermano El chore O el bizcocho Que éramos amigos Hay una confianza Pero yo con la gente Que ha trabajado aquí Con Alberto Con Rafa Con Jonathan Con Con Este muchacho Que está ahorita Con toda la gente Que viene aquí Yo ni siquiera Les hablo Yo nomás Les digo Tienen que hacer esto Y esto Y esto Y no porque esté amargado Ni nada Sino porque Ese es mi estilo Yo ya me llevo De cotorreo Con mi carnal Con Mis amigos Camaradas Porque después La gente se quiere Pasar de lanza Piensan que ya Uno es su amigo Su compa Su camarada Y no Le digo Hay que ver Que esto es el trabajo Se te contrató Para eso Y lo tienes que hacer Y si no lo haces Entonces Será despedido Pregúntele a Xflex Yo con él jamás Cotorreo Algún comentario En la radio Echamos algún tipo De Chiste Pero yo jamás En la vida Ni me llevo Con Xflex Ni le pregunto Nada de su vida Yo no sé Nada de su vida De Xflex No sé Ni cuántos hijos Tienen Ni qué edad Tienen sus hijos Si es que tiene Si tiene esposa Si le va a la América Cuánto dinero tiene Yo no pregunto Nada Solamente Cosas exclusivamente De trabajo Por eso cuando la gente Dice Oye es que está enfermo Es que su hija Es que tenía un hijo Que esto Es que su esposa Yo no sabía Pero cómo no Si trabajaba contigo Es que a mí no me gusta Meterme en la vida De la gente Yo no me gusta Andarles preguntando Su vida Y tampoco Que me estén Preguntando Metiéndose en mi vida Tenemos una relación De trabajo A menos que fuéramos Camaradas O yo estoy saliendo Con una ruca Pues es diferente Entonces Yo así soy Y la gente que me conoce Sabe que soy así Me ven en el radio Me ven los videos Y dicen Ah es bien camarada Bien a todo dar No ha de ser un compa Vamos a estar todo el día Platicando con ellos Tomando cerveza No Aquí no es así Aquí desde que llegan Tienen que llegar puntuales Y si no llegan puntuales Nomás una vez Se les permite La otra Están despedidos No pueden faltar A menos que sea una Razón justificable Este Como todos los trabajos O sea Y tienen que salir A la hora que tienen que salir Tienen que hacer Lo que se les dice Porque se les está pagando bien Se les está pagando a tiempo Yo jamás le digo Vente el lunes Es que no me pagaron Es que no me deposito Te doy nomás la mitad Y el lunes la mitad Yo a Marco Le digo Aquí está viernes Aquí están tus cinco mil pesos La comida Y lo que compraste Gracias Y que te vaya bien Y el muchacho Se va Chiflando de gusto En ningún lugar Le van a dar eso Lo van a tratar así Le van a pagar cinco mil pesos Sin impuestos Solamente Radio Mojarra ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad Y porque yo he comprobado Que cuando a la gente Se le trata bien Se le habla con respeto Se le paga bien La gente hace lo que tú le dices O sea La gente te corresponde Te respeta Y trabaja Porque se le está pagando Pero si tú quieres Que vengan a chavear por mil quinientos Y ahí les pago en partes Pues la gente dice No Si quiere Y si no me voy Esas son mis políticas Yo aprendí a hacer eso Allá en el Gabacho Yo exigía Cuando trabajaba en la radio Pedía un buen sueldo Me lo daban Pero hacía lo que me decían Si tenía que poner Esa estación de radio En primer lugar Yo lo hacía Si teníamos que promover Los tigres del norte Yo los promovía Si me decían Vas a hacer esto Yo iba Vas a transmitir Yo transmitía Pero me tenían que pagar bien Y tratarme bien Así son los trabajos O sea Así es esto Por eso yo Si alguien Está viendo Y sabe De mecánica Sabe Soldadura Sabe de hojalatería De pintura De eléctrico O sea Un verdadero mecánico Nunca cambia piezas Porque mucho cambia piezas Que dicen No es que Pues necesito que lo compre nuevo Eso se puede adaptar Brother Eso se Yo sé Yo que no sé de mecánica Yo hago cosas Yo cambio la bomba Yo ya vi Yo ya he hecho cosas Pero yo no tengo tiempo Y no creo que me queden bien Pero de que yo resuelvo Yo resuelvo O sea Si hay que cambiar las cuatro Ya antes de la cocodrila Las voy y las cambio O sea Hay que poner un radiador Si hay que hacer Cambiar una parte Pues yo lo hago Pues es cambia piezas Eso lo hace quien sea Eso no es un mecánico Mecánico es aquel Que te agarra un motor De otro carro Y te lo adapta A otro carro Y que si no quedan las cosas Él las adapta Las adapta Para que funcionen Y que funcionen bien Y que si no queda Ese alternador Le saca todos los componentes Alternador Y se lo mete al otro casco Que si le quedaba Y lo echa a volar Y ahí está Ahí está el alternador Porque no entraba Uno no entraba Porque el modelo no era Pero los componentes Son los mismos Se destapa Se saca todo el campo Se mete en el otro Se le ponen los cables Ahí está Échale papá Eso es un mecánico Es un mecánico Es el que no te dice Que no Que cuando dices A ver vamos a hacer esto Vamos a ver Como le hacemos Pero de que se puede Se puede Y va a quedar bien Eso es lo que yo busco Y si hay gente así Que ve este video Que diga Uy 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 ¿Cuánto vas a pagar? Si sabe todo eso Que les dije Les doy de prueba Una semana Les pago 100 dólares Diarios Como en Estados Unidos ¿Verdad? Pero ¿A poco sí? Y se los Yo todo lo que digo Lo cumplo Y hago videos Para que vean Que lo pago Marco Es una buena persona Pero él solamente sabe Pintar y ojalatear Él no puede soldar Dice yo no sé de eso No tengo planta Pues yo no Nunca he hecho eso O sea había otras personas Que soldaban Tampoco sé de mecánica Yo tampoco sé de eso Yo nomás me dedico a esto Entonces Marco Solamente sabe hacer una cosa Pero yo ocupo gente Que sepa hacer cinco cosas Mecánica Como les dije Mecánicos buenos No cambia piezas Soldadores Ojalatero Eléctrico Y resolvedor Que lo que se le diga Lo haga Y les pago 100 dólares Diarios En ningún taller Ni en de la Mercedes Benz Ni Land Rover Ni los Ni vaca Ese viejo explotador Ni todos esos restauradores Suchos que hay por ahí Que se las dan Que tienen mucha lana Y muchos proyectos Tienen a sus empleados Con dos mil pesos a la semana Pregúntenles cuánto ganan Ahí con vaca En Guadalajara Pregúntenles En vaca Dos mil quinientos Es lo que pagan aquí Es lo que pagan Digo no Pues eso Yo no trabajaría por eso Si yo ibas a hacer algo Si ves que los sueldos Son muy bajos en México Hay que irse para Estados Unidos Allá sí Pero hay que irse para el gabacho Entonces ahorita Como las cosas han cambiado Este Yo entre más rápido avance Para mí el tiempo es dinero Yo prefiero pagar bien Pero que me hagan las cosas De volada Y movernos a otro proyecto Que está lo manoseando ahí Avanzando por ratitos Yo necesito que un carro Se termine una semana O sea Yo le decía Armando ¿En cuánto tiempo Se termina una transmisión? Armando Dice Pues es que mira Luis Dice Aquí en México Como no hay dinero La gente llega con sus carros Y llega Hablando fuerte A ver maestro Que quiero esto y esto Y lo quiero ya para pronto Y Armando dice Pues vámonos Ricky papá Dice ¿Qué? Pues deme dinero para las partes ¿No? Para trabajar Ah no Pues qué pasó maestro Pues deme chance Ahí le voy dando poco a poco Dice Y ese poco a poco Pues hace que te llenes De mugrero de carros Porque la gente Pues no tiene el recurso Ahí te va trayendo un poquito Que te trajo Y ahí tú vas Pues en partecitas Vas comprando Y así le hacen Para ojalá tener un carro Así le hacen Para arreglar un motor Entonces por eso Es que las restauraciones Se venden aquí cinco meses Porque la gente Les lleva cinco mil Diez mil pesos Y el maestro En vez de arreglarlo Se lo gasta en otros carros Se lo gasta en sus amantes Se lo da a sus hijos Para un teléfono Y tu carro ahí Queda medio año Y se hace unas porquerías La gente se pelea Se hace un desastre Yo por eso no llevo Mis carros con mecánicos Yo digo Yo pago Van a hacer lo que yo les diga Se les va a pagar Muy bien Entonces si alguien En Baja California En Tijuana En Monterrey En Chiapas En Ciudad de México En Iztapalapa Tiene esas características Que le dije Yo les puedo pagar Cien dólares diarios Y el viernes A como esté el tipo de cambio Ahorita bajó un poquito Está dieciséis ochenta Dieciséis ochenta ¿Cuántos días trabajas? No Trabajé los siete días Setecientos dólares Ahí está tu lana Ay wey Como en el gabacho Como en el gabacho Pero eso sí Vas a trabajar Como en el gabacho Así como se trabaja ¿Cómo se trabaja allá? Allá si llegas un minuto tarde Vas para atrás Si faltas un día Estás despedido ¿Ten a poco así es? Así es allá Muy bien muchachos Vamos a leer Los comentarios de la banda Ya después de que hice Mi oferta de trabajo ¿Cómo le haré para Open up? Para leer los comentarios Yo creo que aquí Échale papá Ya salieron Aquí están Hugo Saludos a mi familia Rita Ramos Y Hugo Molina Y a mi hijo Y a Jackson También desde Chihuahua Y la oruga ya trabaja La oruga ya trabaja mucho Así déjala Como mecánico Lastimosamente Nos hemos hecho Cambiapiezas Esa cultura De la vieja escuela Está perdiendo Se dice Eduardo Sí pues yo también Soy cambiapiezas Voy por un alternador Y le pongo otro Eso que chiste Los de Lauro Son son cambiapiezas Vas y te quitan Los wipers Te quitan Los amortiguadorcillos Te quitan La batería Pues eso es lo que hace Un mecánico Yo pues eso Cambiapiezas Pues yo para eso Lo hago yo Pero no tengo tiempo Dice saludos Rosita Guerrero Desde Phoenix, Arizona Saludos a Chihuahua Saludos Luis Desde Tampico Dice Jorge Sánchez Voy a leer 50 saludos Me voy a ir A los últimos Pues empiecen a escribir Su saludo Y empiezo 50 saludos Y no me detengo Hasta que termine Ahí va Primero Saludos desde Salamanca, Guanajuato Alfredo Hernández Armando Moreno Saludos desde Phoenix, Arizona Álvaro López Hey Luis What's up Arturo Áviles Saludos Mojarra Desde Toluca JC Numos Saludos desde Atlanta, Georgia Soy de Catepec Amigo de Capula Alfredo Hernández Saludos desde Salamanca, Guanajuato Voy a ir más rápido Porque están saliendo Muy rápido Armando Flores Llévate al Rosso Ese sirve de mecánico Y amante ¿Qué pasó? No me gusta La carne de marrano Saludos Luis Desde Querétaro Eleazar Chávez Mario Bravo Saluditos Mojarra Soy tapicero Y me gustaría ayudarte En tu proyecto Pero vivo en Los Ángeles, California También me gustaría Ganarme 5 mil euros Estoy ofreciendo 5 mil euros Al que me presente Un motor de imanes O un motor eólico Algo que no use Ni electricidad Ni gasolina Que sea con viento Que sea con imanes O que sea con vapor Pero que me mueva Una lancha Si usted puede hacer Que esa lancha Se mueva con viento Con imanes O con vapor Como la vieja escuela Tiene 5 mil euros Si me convence Y se mueve Porque si lo pone Y no sirve No se gana nada Vámonos Ricky, papá Vámonos Este, saludos Dice aquí Carlos Torres Saludos desde San Luis Río, Colorado Al cante ¿Cómo es esa canción? Y es que durmí Entre mis brazos En San Luis Río, Colorado Ay, dolor Hasta me acordé Sonora En este carrito Me voy a ir Para la baja Dirán En esa porquería Pues en esta porquería Ahorita es un pedazo De chatarra Pero cuando lo vean En una Tacoma O lo vean Encima de una Land Rover Va a decir Ay, güey Cuando lo vean Encima de una camioneta Land Rover O de un Jeep O de un Jeep Dirán Ay, güey Y lo vean Así metiéndose En los En las brechas Y en los ríos Y en la arena Y decir Ay, güey Ese es el montón De fierros viejos Ese es, muchachos Para que Aprendan a no juzgar Un libro Solamente por su pasta Vámonos, Ricky, papá Este Mikey García Saludos Luis desde Chicago Para mi esposa Alberto Flores Saludos desde San José Te mando un saludazo Alberto Este Rodrigo Camacho Saludos desde Chicoloapan San Vicente Chicoloapan Soy vecino de Chimalhuacán Mikey García Saludos desde Chicago Va Vamos leyendo Hijo de la tisnada Salen como si fueran tortillas Pero voy a darles Batería Marta Ramírez Saludos Saludos Soy Marta Ramírez De Atizapán De Zaragoza Estado de México Saludos Martita Hasta la hermana República De Atizapán De Zaragoza Este Saludos Luis García Desde Colombia A cabrón A caray Edgar Sánchez Ya no puedo decir Que lo serías aquí Porque te desmonetizan O te censuran O te esconden Tu página Entonces ya soy Menos majadero Porque me lo bloquean Este Y está bien Digo porque Cuando no hay No hay límites No hay restricciones Uno Se pasa Entonces está bien Que le pongan freno Porque hay gente Que es muy majadera Muy irrespetuosa Muy cruel Y digo Está bien de echar chistes Cotorreo Pero ya que cada vez Que hablas el hocico Es para decir majaderías Pues ya también No está bien Entonces Las groserías se dicen Cuando se ocupan Pero no es que cada palabra Tengas que decir Una majadería Bueno Saludos Saludos para Abel Yomerou Saludos desde California Saludos desde Lewisville, Texas Este Café 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 Deja Deja de beber café Para que te circule Mejor la sangre No De hecho Cuando tomo café Me circula mejor la sangre Y cuando tomo cerveza Me lubrico Ya me curé muchachos Bendito sea Dios Bueno No puedo cantar victoria Tengo que ver los análisis Pero los últimos análisis Que hice Salí bien Entonces ya casi Mis dolores están yendo Yo pienso que es por una pastilla Que me dio el doctor Y por mi dieta Que la cambié Yo ya casi no como Este Muchas harinas Mucha azúcar Mucha carne roja Pan Ya casi frito Antes yo comía frito Carne Pan Azúcar Ahora ya Huevitos Poquito aceite de oliva Una o dos tortillas En la mañana A mediodía Casi todos los días Una ensalada Ensalada con pollo Ensalada con salmón O pura ensalada Y ya en la noche Unos cacahuatillos Algo ahí por ahí sencillo Y una caguama Y esa dieta Yo siento que me ha mejorado He bajado de peso Me siento bien Los análisis salieron bien Así que Creo que la dieta Si es importante Y esa pastilla Que me dieron Y poco a poco Ya empiezo a hacer Me siento ya mejor Antes yo no podía Caminaba como despacio Como que Ay wey Ahorita ya siento Que otra vez Ayer cargando esto Dije ya tenía tiempo Que no cargaba pesado Entonces Me siento bien Voy a empezar a caminar Por eso también Quiero iniciar Los 100 días No tanto por mí Porque yo Bendito sea Dios Ya voy muy adelantado Yo ya me estoy curando Ya bajé de peso Pero hay mucha gente Que todavía está gordita Que está enferma Está deprimida Y yo quiero hacer Los 100 días Para ayudarle a esa gente Para motivar A mis radioescuchas A mis seguidores De que No soy ni bárbaro regil Ni esos payasos Simplemente soy un ciudadano Que sé lo triste Y lo difícil Que es vivir con obesidad Estar enfermo Estar enviciado Estar deprimido Yo lo sé Porque lo he pasado Y eso no es nada agradable Si se puede Cuando hay voluntad Disciplina Y recursos Vámonos Ricky papá Este Héctor Torres Un saludo desde Monterrey Para la señora Lolita Ramos Olga y Héctor Somos tus fans Ayer estuve En un restaurante Que se llama La Orquídea Que llegué a ese lugar Y los señores Me conocían Me invitaron Unas quesadillas De huitlacoche Con hongos Y unas negras modelos Ay papaya de Celaya Le mando un saludo No me acuerdo sus nombres Pero Les agradezco mucho Por su comida Muy sabrosa La Orquídea Cuando uno va Para Chapa de Mota Creo que se llama Corrales Todavía es Hidalgo Tepeji Antes de entrar al estado Para Chapa de Mota Para Gilotepec De este lado De la derecha Ahí dice La Orquídea Comida sabrosa Me quieren invitar Pues un bistec Carne Que barbacoa Le digo yo Eso ya no más A menos que Sea un evento especial O a eso va uno ¿No? Como que fuimos a Huasca Hicieron un borregazo Pues dimos que uno Que uno sea payaso Ay no Yo no como eso No Pues yo si trago eso Tráiganme un plato Porque ahorita Voy a darme gusto Con un consomé A eso vine Pero esto no lo hago Todos los fines de semana Lo hago por ahí Cada dos meses Y o sea Si uno va a un lugar Y hace unas carnitas Sabrosas Ay wey Pues sírveme uno De costilla Sírveme uno De maciza con cuero Y sírveme uno De buche Con un pico de gallo Y una salsita Y unos limoncitos Y a tragar Porque pues a eso va uno O sea No Ay no O sea No Y hasta Si tienes una coca De vidrio Échamela Pero no lo haces diario No lo haces cada semana O sea La vida es eso muchachos La vida es Comer Saludable Siempre Tomar mucha agua Siempre Descansar Siempre Dormir Siempre Pero Habrá días Que no podrás dormir bien Lo soportas Habrá días Que no podrás Este Tomar agua Lo soportas Habrá días Que no podrás comer sano Lo soportas Pero si te la pasas Tragando Deshidratado Mal dormido Te va a llevar el carajo Entonces digo No está mal O sea Yo por eso Cuando voy al Chili's Me pido una hamburguesa Y una cerveza Salgo sin culpa Porque sé que Toda la semana Voy a comer otra vez La ensalada Y me gusta Me como la ensalada Como unos huevos Hervidos Con unas tostadas Y con eso Y tomo agua Y como más calabazas Las hago en el comal Con aceite de olivo Y pimienta Y me trago calabazas Ya aprendí a comer así A mí se me hacía Como muy 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 aburrido Y dice No, si no es carne Pues no Pero le dije ayer A los señores De la orquídea Cuando uno se empieza A acostumbrar A comer bien Ya le empieza A agarrar el gusto Porque yo le dije A ver Deme una quesilla De hongos Dije Ay que sabroso A ver Deme una de huitlacoche Con hongos Y no se come carne Se come barato Se come saludable Y se come rico Y ya El otro día Igual Y así Si un fin de semana Se ofrece una barbacoa También me la he hecho Así es la vida La vida es así Porque también los placeres Son parte de la vida O sea Esos gustitos Ese vino Esa chela Esa hamburguesa Esa canita al aire Ese beso Ese orgasmo Esa aventura Eso es la vida O sea De vez en cuando Los que quieran Ese brinco Ese clavado Esa emoción Esa aventura La vida es eso Esos gustitos Esos placeres Pero no va a ser eso Todo el tiempo Así que Yo me siento bien Miren Aquí les voy a mostrar Cómo voy a dejar mejor Esa camioneta Ya vi Aquí estoy viendo Miren Vean cómo se ve Está oxidada Está vieja Pero está brillosa Entonces yo creo Que le voy a decir A Marco Que haga lo mismo Con estas Una muy buena Lijada Asentada Transparente Como aquí Y ya va a quedar Chulísima Para que cuando yo Traiga La Toyota Tacoma O traiga Miren Aquí hay Este La Ford O el Jeep Que le voy a meter Abajo Eso esté listo Y también Y también se va a empezar A rifar aquí A ver cómo le hacemos Para que no se oxide otra vez Porque esto es de que se lija O se cubre ¿Verdad? Se lija y se tapa Porque si no O más bien Como se va haciendo Se va Este Encapsulando Exacto Así se tiene que hacer Si se tiene que hacer eso Se trabaja un pedazo Y se ¿Verdad? Y al otro día O a los otros Se hace Se tapa bien Porque la gente Quiere hacer las cosas A su manera Y esas cosas Luego no funcionan Las cosas Se tienen que adaptar A cómo está el clima Y a cómo están Las circunstancias Igual acá Se desarma No va a quedar Todo esto chido Aquí está La famosa Electric Que ya quedó Aquí tengo más Asientos de combi Si alguien quiere Chácharas Estoy vendiendo Esos asientos Estoy vendiendo Una transmisión Que me la traje Pero les digo Que servía Se las vendo Y creo que el motor De esta camioneta No sé qué motor sea Lo vamos a vender Porque Ya está madreado Y lo terminaron De madrear Cuando la trajeron Para acá Por el tema Del carburador Entonces yo sé Que como ya Venía sentida Y ese día Las subidas Y la desclochada Terminó de Dañarse Entonces vamos A bajarle Ese motor Y le vamos A meter Un motor Diesel Y una transmisión Para ese motor Porque alguien Me dijo Dice Luis En vez de estar Metiéndole un carburador Y que vas a ponerle Clutch Y que vas a ajustar No le metas Dinero bueno Al malo Luis Cómprate un motor Diesel De una transporter Y ya déjate De cosas Te va a salir Hasta lo mismo O quién sabe Si hasta más barato Y con eso Te vas a la baja Le dije Tienes razón Brother Aquí también Le vamos a dar Una buena sentada Todo esto Así como está Una encapsulada Ya después Le cortamos Ese lienzo Igual Le igualamos Colorcito Y vámonos Ricky Papa Hay que tomar acción Dejen apago Las baterías Que no las apague No Jackson No te vayas a subir aquí No te vayas A subir aquí Luego se me olvida Ayer entró Funcionando Para que vean Que sirve Que ahorita Pues tengo muchas Cosas que hacer Pero me quiero lanzar Con esta se carga Ahorita con la luz Pero la idea Es que cargue Con paneles solares Que esto es para los paneles No te vayas a subir ahí Porque hay electricidad ahí Ahí no te subes Vente para acá Vente para acá Al ratito les enseño Es que necesito Sacarla de aquí Para que vean Como esta cosa Se abre en sus puertas Ya la vieron ¿Verdad? Miren Miran ahí en la torre Esperate Jackson ¿Cómo se le hace aquí? ¿Cómo se le hace aquí Jackson? No te vaya a pegar Esta madre Jackson No sé cómo se le hace Bueno ahorita No sé cómo se le hace Pero De que la encuentro La encuentro Aquí vamos a poner Algunos patrocinadores Para una temporada Ahorita esta camioneta Pues yo creo que No la voy a continuar Porque tengo otros proyectos Pero esta quedó Miren lo que es Un trabajo fino Bien hecho Todo, todo tiene nuevo Las rótulas Amortiguadores Frenos Suspensión Chasis Rines O sea todo Aunque la ven toda Dañada Pero lo que sirve Aquí vamos a pintar Las letras De verde Para que se noten Desde lejos Bueno muchachos Yo creo que ya Ya es necesario No quiero aburrirlos Con mis Planes que tengo Gracias a la gente Que nos sigue Si este video Les interesa Compártanlo Como siempre les digo Y si no es de su interés No pasa nada Déjenlo pasar Y ahorita voy a poner Aquí arreglar Algunas cosillas Prepararme para mañana Entrar a la radio Radio Mojarra Váyanse a Google Y pongan Radio Mojarra En vivo Y les van a salir Unos links Que dice Tuning Radio Mojarra Listen to Radio Mojarra Novex Radio Mojarra Y ahí me pueden Escuchar en las mañanas Transmitimos Desde las 6 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Lunes a viernes Ahí explicamos todo Saludos desde África Dice Gaspar Estamos viendo ahorita Si hay condiciones Para no comprometernos A nada Para irnos a África A hacer un detalle Estamos echándole ganas Para que esto sea posible Porque no es como que Vámonos a África Hay que hacer trámites Hay que ver La ruta Los tiempos Y si se puede Nos vamos a África A conocer El origen De la humanidad Bueno muchachos Gracias por compartir Si quieren sumarse A Radio Mojarra Hay muchas formas De hacerlo Pueden hacer Sus artesanías Yo se las compro Pueden Este Trabajar conmigo O con Explex Haciéndonos diseños Proponiendo Mochilas Ideas Pantalones Chamarras Se las compramos Si alguien Tiene algún buen diseño De alguna prenda Como les dije De Una casaca Como de yute Unas mochilas Militares Buenas Unas buenas Maletas Este Nosotros Se las compramos Les damos las etiquetas Y las vendemos Este le estoy dando Un trabajo A la gente Que hace los jacksons De estambre Para ayudarlos Porque hay gente Que es ama De casa Y pues no Necesitan el dinero Toda la gente Ocupamos dinero Yo estoy ayudando A esa gente A darle chamba Les compro sus cositas Y las vendemos Y todos ganamos Yo estoy muy agradecido Con todos Y también estoy regalando O patrocinando 5000 euros A una idea original De lo que sea Una receta Un invento Una idea creativa No lo sé Lo que Lo que ustedes Consideren Bueno gracias A todos Por todo Ya nos vamos Muchas gracias Por haberse conectado Y compartir Con nosotros Que tengan Un agradable Fin de semana Que Dios Los bendiga Este Y nos veremos En otro video Ya sea aquí En YouTube O en el otro canal Que tengo un canal Chiquito Y va a ser En vivo Hoy Pero me dijo YouTube Ocupas 24 horas Para que te autoricemos Tu primer live Bueno Entonces me voy Al de siempre Radio Mojarra Pero tal vez En los próximos días Vayamos al canal Pequeño De Shorts Y ahí empezamos A hacer también En vivos Para que la gente Conozca nuestro nuevo canal Donde todos los días Se suben como 5 videos De esto De los carros De cosillas Que estamos haciendo De la ropa Del Jackson De la radio Para que este canal Solamente sea Para historias Y para proyectos Grandes Para no empezar A llenar Como el Facebook De puros memes Y de Y videos sin importancia Que aquí cuando se hable Pues tenga sentido O sea una historia Como el señor de Neza Como lo que hicimos Allá en Huasca O sea cosas Más larguitas Más bonitas Y más entretenidas Así que les deseo Lo mejor Muchísimas gracias Por seguirnos Por apoyarnos Y hasta la próxima Donde estás cachetes Vamos por una caguamita Vamos por una caguamita Híjole Cómo le haré Para mover esto Jackson Ayé 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 Cómo le haremos Jackson Porque yo no voy a poder Con todas estas chacharas Nomás tengo el Jackson Que me ayuda Pero Tú no puedes ¿Va? Si alguien quiere Este Ese motor Y esta transmisión ¿Cuánto será bueno pedirles? Un chavo me ofreció Dos mil pesos Y te doy dos mil pesos Por ese motor Dije Ven por él Pero pues No sé de dónde venía O quería venir Pues está bien ¿Verdad? Porque Yo veo que El múltiple El puro block Te cuesta luego Dos mil quinientos El puro block Para un ajuste Y si esa cosa Hasta sirve Dirán No pues hasta servía Tenía carburador No pues Yo hasta de puras partes Te lo Si me dan dos mil pesos Por ese se los doy Y esto también Servía Yo le compré Otra que me costó Ocho mil pesos Esta tiene Denme mil pesos Y se las doy Porque yo no la necesito Y a ver Qué más cosillas Digo Porque si lo regalo No lo valoran Ay Fui regalado Entonces yo lo voy por él Y lo vendo en mil Mejor denme mil Pero no debe ser Como este muchacho Cómo se llama Cómo se llama Cómo se llama Armando El muchacho De Miguel ¿No? Miguel Un chavo de combi Amigos Que una vez Yo le vendí Una camioneta Porque me dijo Que era para él Le dije Es mi oferta Estoy cuarenta Es tuya ¿A poco sí? Y yo no la ocupo Es la camioneta Que le compré Armando Para ayudarlo Le di los cien mil pesos Le dije Yo te compro Tu camioneta No porque la necesite Porque yo la vendí En cuarenta Pero Yo sé lo que cuesta Un motor Yo sé lo que cuesta El arnés La modificación Y por ayudarte Que yo no necesito Esa camioneta Te voy a dar Los cien mil baros Este Y yo a él le di Un motor De una doca De los planos Buster Dos motores Por diez mil pesos Y uno funcionaba En la doca Y el otro Era la parte De la van A poner otro Medio motor Le dije Dame diez mil Por los dos Él me dijo Yo se lo voy a poner Después vi que Mi motor Él lo estaba anunciando En Facebook En veinticinco mil pesos Ahí me di cuenta Que la gente No siempre busca O sea Yo busco ayudar A la gente A ti Para que te alivianes Pero lo que la gente Quiere es hacer negocio Con mi bondad Con mi Detalle Porque sería Una canallada Que este José El de a cámara Me vendió Esto en Él me lo dio Dice Luis dame Quinientos dólares Dije ¿A poco Si le estás Bromeando? Dice No Dice Pa ti Que me dijo Eso Dice Pa ti Quinientos dólares Así me costó Así me costó En California Pero yo la traje Con otros tractores O sea Yo pagué El trailer Desde Mexicali Hasta acá Pero yo no lo uso Luis Dice Ahí está botado Tiene como Y arrancaba Dice Y esta cosa Arrancaba Tampoco Cerveza Sí Tú piensas Que no Servía Arrancaba Y todo Pero Yo no tengo Tiempo Yo estoy Más tiempo En California Esto se va a echar A perder Ahí Y si a ti Te sirve Para lo que tú Quieres A mí me costó Quinientos dólares Tráeme ese dinero A los días Le dije Oye Estabas hablando En serio Ayer de eso Dice Acaso Tú piensas Que yo bromeo Con los negocios Yo soy gente De trato Luis Digo Entonces puedo ir Por la oruga Tráete tu grúa O tráete tu remolque Le dije Eric Mario Échenme la mano Y vamos Por esa oruguita Cuando llegué Le entregué Los quinientos dólares Le dije Luis Yo soy gente De trato Y lo hago Para ayudarte Dije Muchas gracias José Yo Yo entiendo Esto como un regalo Le dije Que te vaya bien A mí me ha ido Muy bien Yo tengo muchos tractores Muchos negocios Muchos ranchos Pero Creo que quedó En buenas manos Sería una canallada Que yo la anunciara En facebook Y que dijera Quien compra Caterpillar O oruguita De él Derme Cien mil pesos Ochenta mil pesos Porque sirve Ochenta mil pesos Por esto Si de puro Fierro Vale Dieciocho mil Por kilo Pesa dos toneladas Trescientos O sea Y este metal No es No es lámina Entonces Yo sería Como Una bajita Que yo La vendiera En ochenta mil Pues él Él me vería Y diría Eso no es ético Eso no es ético Aunque no me dijera Nada Diría Eso no está bien Porque se te dio A ti Para que tú Te ayudaras Para que tú La disfrutaras Pásate Y yo a este muchacho Miguel Creo que se llama Con mis amigos Le di ese motor Para que se ayudara Le dije Aliviánate Yo no lo necesito Me estorba Denme diez mil pesos Por los dos Casi casi Un regalo Y después Y después Y después vi Que lo anunció En facebook En veinticinco mil Entonces le digo Eso No es ético Eso Miguel No es ético Porque yo Creo más en el prestigio Que en la lana A mí la lana Bendito sea Dios Yo prefiero perder Unos cien mil pesos O perder un carro Que perder mi prestigio Yo prefiero perder Quedarme Sin un peso Sin un carro Prefiero perder Una camioneta Antes que perder Mi prestigio Que la gente diga No, ese de Radio Mojarra Es tranza A mí nadie puede decir Eso de mí O sea, nadie me puede decir O comprobar Que yo les robé Que yo les engañé Que yo les mentí Yo cuando un carro veo Que no sirve Yo sabes que no sirve Esta cosa Se tronó del motor Y yo no te lo puedo Es más Te regreso tu dinero Te pago tu pasaje Porque esto Yo no te lo puedo vender a ti Porque el día de mañana Tú vas a hablar Y cuando hables de mí O pienses en mí Vas a pensar De una forma negativa Y yo Pues quisiera Que cuando hablen de mí O de Radio Mojarra La gente diga Esa persona Es una persona derecha Es una persona de palabra Es una persona seria Así es el prestigio Muchachos Bueno, cuídense mucho Porque ya me voy Ya me voy Ya me voy A organizar todo esto Ya me voy Ya me voy Entonces, si quieren Mil pesos por eso Y dos mil pesos por eso No sé si sirva De que se echa a perder ahí A que alguien por ahí Diga, no, pues yo lo ajusto Me sirve Tengo una combi Si le sirve No les puedo dar garantía Porque yo nunca lo eché a volar Yo le dije Eric, ¿y eso no sirve? Dice, pues yo no sé Si servirá o no Pero, pues como que Tiene todas las partes Cosa de ponerle Las cosas O no sé Probarlo Dice, a lo mejor Hasta servía Pero, pues, quién sabe O si hay algún mecánico Y no, pues eso más se abre Se ajusta Y ya quedó ¿Verdad, mi Jackson? Bueno, cuídense mucho Y hasta la próxima